Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo mío en el que me gustaría continuar con la guía que ya inicié hace un par de años, más de dos años, y que es que hay a medias, además a día de hoy he aprendido más cosas, no soy ningún experto todavía, tampoco sé si es que quiero llegar a serlo, y hay ciertas cosas que sigo sin saber, o sea, yo me disculpo porque ya cometí algunos errores, intentaré algunos corregirlos, otros seré ignorante y seguiré sin ser consciente de ellos, sobre todo avionetas y demás, hay ciertas partes que yo no profundizo lo suficiente y que a lo mejor pues sigo cometiendo errores, porque no termino de profundizar al 100% con todo. Hay gente que evidentemente pues sabrá mucho más que yo, incluso si no hay volado jamás en la vida real, ¿por qué? porque le gusta profundizar y conocer a fondo en la avioneta, cómo funciona la avioneta, etcétera, todo. Vamos a ver, que yo recuerde, del vídeo anterior, por ejemplo, aquí dije, hay un reloj, hay un reloj, si hay un reloj y un voltímetro, también, que además esto es en Microsoft Flashpoint 2020, el otro era en X-Plane. También, también, tenemos, que dije yo, por aquí no dije que esto es la temperatura, no soy ningún experto, este no sé exactamente de qué es la temperatura, creo que es el límite, no sé si se refiere, esto era el rojo del límite, vale. Esto indica una temperatura, no sé si del combustible, podría ser porque está aquí con el junto al combustible, esto es la temperatura del aceite, multímetro, estos son fusibles que, en teoría, imagino que están para salvaguardar los sistemas del avión y evitar que se rompan, rompiéndose, igual que funciona en un coche. Luego tenemos, el tubo de pitot, que sirve para medir, el sensor de velocidad, por ejemplo, del aire, es una de las cosas que seguro que mide, no sé si mide alguna cosa más, la verdad. Esto lo llamé velocímetro, o sea, anemómetro, ¿por qué? porque tubo de pitot es un anemómetro, básicamente, mide la velocidad que se mueve el viento, y esa velocidad la reproduce aquí. Esto se llama horizonte artificial, y que yo recuerde, pues, no sé, algún error más del vídeo anterior, o no sé, a lo mejor que podría recordar del vídeo de las luces, el error, bueno, el vídeo anterior, es que claro, el de vídeo es anterior, porque claro, el de la anterior me parece que era de las luces. De vídeo de las luces, las strobe likes se usan durante todo el vuelo, y no van necesariamente anudadas a las landing lights, creo que por ahí, errores de con ese tema es nada más, lo que los pedales, sí que se mueven en estas, bueno, pero porque también, yo jugaba con el mando entonces, y no se veía el mando, y X-Plane, no sé si también tiene algo que ver. Luego, pues, quería hablar un poco en este vídeo también de la navegación aérea, en general, como, un poquito así, muy, muy por encima de la historia, y como ha ido evolucionando, porque existen dos tipos de navegación aérea, una es la navegación VFR, y otra es la navegación IFR. Evidentemente, cuando se inventaron los primeros aviones, no existían normas, regulaciones, que regularan la navegación aérea, además de que no existían las tecnologías que existen hoy en día, y se navegaba, ¿cómo? Pues, sin seguir normas, porque no existían, hacían lo que querían, y volaban principalmente en visual, ¿por qué? Porque no existían las radioayudas, no existían GPS, entonces, ¿cómo volaban? Pues, como podían, viendo el terreno, y guiándose a través del terreno. Eso a día de hoy se sigue haciendo, pero tenemos unas tecnologías que no existían antes, y además de eso, pues, tenemos unas normas que no existían, entonces, en España son bastante restrictivas, la verdad. Aunque, en navegación visual, existe mucha libertad para que el piloto haga lo que quiera, entre comillas, existen ciertas normas que sí que se tienen que cumplir, que no las voy a explicar en este vídeo, evidentemente. Pero, por ejemplo, hay espacios aéreos que no se pueden volar, o que están restringidos, o que son peligrosos, existen, a lo mejor, la regla esta de, ¿cómo era? Uff, de semicircular, la regla de, de nivel, una regla semicircular del nivel de vuelo, o de altitud, que, en principio, para aviones, avionetas que se puedan cruzar en el aire, intentar que ya, por sí, vuelan a distinta altitud, separadas por unos mil pies mínimo, y que, si se cruzan en ruta, pues, que no choquen. O sea, para facilitarlo, se crea, se coge el compás, la, o sea, la brújula, y si, y según el país, o sea, el estándar es, de norte a sur, se divide, en un, hacia, hacia un lado, es par, o sea, en este caso sería, PI, la norma es pi, o sea, al oeste, si se vuelve al oeste, sería par, al oeste, sería impar. Y en España no va así, sino que va, de este oeste, se divide, hacia el norte sería par, hacia el sur sería impar, a nivel de vuelo. En vuelo visual, afecta un poco. ¿Por qué? Porque en vuelo visual se suele volar bajo, entonces, claro, cuando se vuela demasiado bajo, es más complicado llevar esos niveles de vuelo, o altitudes, mejor dicho. Porque te vas encontrando la orografía que sube y baja, y entonces se da un margen de unos tres mil pies en el que hay cierta libertad, cierta libertad, para volar, y luego a partir de ahí, pues, se siguen las reglas semicirculares. En avionad, cuando se vuela más alto, a visión IFR, pues, se sigue esas reglas siempre. ¿Qué más? Bueno, siempre, ¿no? Cuando están salida o en llegada, cuando sube, baja, evidentemente, ahí puede haber ciertas discrepancias, pero para facilitar el flujo de tráfico, y no chocar con otros tráficos que también hay llegadas que están subiendo o bajando. Entonces, ahí es cuando hay una excepción, ¿no? ¿Por dónde querías ir? A ver. Claro, vuelo VFR, pues eso, existen algunas restricciones, y mayormente el piloto hace bastante, bastante lo que quiere. La ruta dentro de los límites. Otras limitaciones claras, obvias, es, en ciertos, sobre todo, en aeropuertos comerciales, no puede ir, venga, voy alegremente con mi avioneta, y paso por qué me apetece, y por dónde me da la gana. No, hay unos espacios alrededor del aeropuerto, que están protegidos, y que para pasar por ahí, hay que pedir una autorización. Si no se te da, no puedes pasar, o tienes que desviarte, a lo mejor te sugieren, dices, ¿por dónde tú quieres? No, pero te sugiero que te autorizaría a pasar por este otro sitio que yo te digo. ¿Por qué? Porque en los aeropuertos hay aviones aterrizando y despegando constantemente, y no vas a ir con la avioneta, y si no dices nada, vas por ahí, a lo mejor te encuentras que te viene una Airbus A320, y te arrolla. Y cuidado de que encima no provoques que ese Airbus se estampe contra el suelo, y pueda que muera toda la gente que va dentro del Airbus, ¿no? O sea, no solo me lo dirías tú, o quien fuera en la avioneta contigo. Por eso, evidentemente, hay ciertas normas. Al principio no existía apenas tráfico, pues ahora sí hay tráfico, y hay que respetar ciertas normas. Luego, aparte de la acción visual, evidentemente sí hizo necesario hacer algo más allá que visual, porque además no siempre se puede volar mirando el terreno. Hay veces que hay niebla, está nublado, y no puedes ver el terreno. Y sobre todo cuando subes mucho, es más probable que atravieses alguna nube, y la nube te impida ver el terreno. Por lo tanto, se inventaron, por un lado, las radioayudas. Voy a intentar seguir lo que yo creo que fue el orden cronológico, por de más sencillo a más complejo, básicamente. El ND, que aquí tenemos en la instrumentación, en esta avioneta funciona con esto, y con esta radio para sintonizar la frecuencia, porque funciona con radioayudas, como el nombre dice, son estaciones de radio que emiten, mediante radiofrecuencias, unas ondas que nos dicen algo al avión, y viceversa. En algunos casos hasta mutuo. Pero sobre todo que nos dice algo al avión. Y eso nos ayuda. En este caso, el ND, que es una estación simple, una antena, que se llama Non-Directional Beacon, o baliza no direccionable. ¿Y qué es lo que hace? Emite señales diciendo, aquí estoy yo. Es lo único que hace, aquí estoy yo. Normalmente tampoco tiene un alcance demasiado lejano. 60 millas, ya puede ser que exista algún NDB que alcance 60 millas, pero son mucho para un NDB. Normalmente suele estar cerca de aeropuertos, y a lo mejor 15, 20 millas, es más común que un board que tiene mucho más alcance. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente dice, aquí estoy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta flechita apunta hacia la que estoy yo. Nos dice, ahí está el NDB, en esa dirección. Es lo único. ¿Por qué tenemos aquí como una brújula y podemos moverla? Para orientarnos, mejor. Para ayudarnos y decir, suponiendo, según la brújula esta, o sea, según la flechita, estaría a unos casi 90, casi rumbo 90, la estación NDB. Claro, si lo movemos ya, ya no estaría en rumbo 90, ¿no? Pero es que hay que intentar que esto cuadre con el rumbo que estamos siguiendo nosotros, con el heading. Para tener la mejor referencia. Realmente dice, ¿está a la derecha? Pues si está a la derecha, está a la derecha. Da igual lo que pongas aquí. O sea, eso da igual. Es simplemente para tener una mejor referencia. Y si la frecuencia se controla con este aparatito, lo tenemos aquí. Estos son board, board 1 y board 2. No, aquí me pone GPS, pero bueno, no. Board 1 y board 2. Hay board 1 y board 2. En esta que nos dice, aquí nos dice from, que dice que el board estamos alejándonos. ¿Por qué? Porque ese from es que desde, vamos desde. ¿Y qué hace el board? Board emite también señales de radio y son algo más precisas. Con otro equipamiento permiten también saber en qué dirección está el board. En este equipamiento de esta aeronave no, pero con otro equipamiento podríamos tener la misma función que tiene el NDB, es decir, aquí estoy yo. Con el equipamiento de esta avioneta no se puede. Pero además de eso, nos permite crear 360 radiales. Es decir, cada grado alrededor, haciendo un círculo completo alrededor del board, es un radial. Y ese radial nos permite, gracias a eso, seguirlo en línea recta. O sea, da mucha más precisión, incluso es que dependiendo de la aeronave, las más antiguas algunas no pueden hacerlo, seguir ese radial de forma automática. Incluso los Airbus actuales, creo, al menos los Airbus actuales, creo, no pueden seguir un board de forma automática. Que yo sepa. Que yo sepa. Aunque sí que puede seguir un track y más o menos a mano seguirlo fácil. Pero que yo sepa no. Pero muchas aeronaves, sobre todo las avionetas y los Boeing, sí que lo pueden seguir el board. El radial automáticamente. Tú le dices, ¿quiero seguir el radial? Yo qué sé. Aquí vemos que se mueve la flechita. ¿Por qué? Porque dice, se nos queda a la derecha el radial que queremos volar. Estamos sobre el radial que queremos volar. Si está centrado. O se nos queda a la izquierda. También hay que tener en cuenta si vamos from o tú. Porque eso también es un poco confuso. también quiero hacer un vídeo más detallado sobre esto. Aquí de la vuelta, como veis, pone tú. From. Tú. A que veáis que cambia. Que no lo estoy inventando. Y bueno, y si ve eso. Nos sirve para guiarnos a decir, a interceptar una vez. O sea, decimos que le voy a tratar radial. Pues conforme, voy a adquirirlo así porque yo no me estoy moviendo. Pero bueno, conforme nos vamos acercando se va alineando y que una vez que vamos alineados es bastante preciso en seguir ese radial. Y entonces, fue muy útil y sigue siendo muy útil. ¿Por qué significan las palabras V o R? VH o Very High Frequency. Es decir, muy alta frecuencia, la V solo. Omnidirectional, la O. O sea, omnidireccional, o sea, en todas direcciones, y la R es de range, o sea, alcance. En español la palabra es alcance. O sea, es muy alta frecuencia de radio que se invita en todas direcciones con alcance. O sea, un poco así vaga la palabra directamente explícita. Pero bueno, suelen tener bastante alcance, mucho más que el NDB. Y son bastante útiles pues cuando no se tiene GPS para ir volando. Claro, cuando no se tiene GPS, cuando se inventó, fueron bastante útiles para hacer vuelos sobre todo en tierra. Claro, sobre el océano no se han instalado que yo sepa bols, digamos así. No tienen tanto rango como para decir alcance, como para cruzarse el océano con un solo bol. Tienen un alcance pero no tienen tantísimo alcance. Entonces, claro, la navegación ahí, aparte de esto, progresó luego con navegación inercial. Aunque bueno, voy a hacer aquí una paréntesis porque parecido al BOR tenemos el ILS que es Instrumental Landing System, es decir, el sistema de aterrizaje instrumental. Funciona en su uso parecido al BOR, y además utiliza el mismo instrumento que el BOR. ¿Por qué tenemos esa línea blanca aquí horizontal? Porque esa nos dice, nos sirve para seguir un ILS en final, es decir, para extender. ¿Qué hace el ILS? El ILS es una antena que tiene normalmente son dos. Una es el localizador que puede funcionar independientemente de la otra. El localizador que emiten las señales de radio que luego en el instrumento interpretan parecido a las del BOR que nos indican cómo alinearnos con la pista. O sea, indican a la aeronave cómo alinearse con la pista. Nosotros hacemos que la línea quede blanca, quede en el centro y lo que hace es alinearnos con la pista. Aparte de eso, es el localizador que se suele colocar al final de la pista. ¿Para qué? Para que cuando uno alcanza la pista y no sobrevuele eso y pierda justo encima de la pista y se vuelva loco porque cuando se sobrevuela puede volverse confusa las señales de radio. Luego aparte tiene el Delight Slope que se suele colocar más o menos a la altura donde hay que hacer la toma, es decir, donde hay que tocar con las ruedas el asfalto más o menos junto a la pista y este nos dice qué senda hay que seguir, es decir, el camino de descenso, el tramo final descendiendo hacia la pista para hacer un descenso correcto para aterrizar. Y eso es lo que nos guía la línea blanca. Si la línea blanca está por arriba quiere decir que esa senda está por arriba de nosotros. Si la línea blanca está por debajo quiere decir que nosotros estamos por encima de la senda, tenemos que descender. la línea blanca solo vale para el BOR sino para el ILS el ILS la de horizontal perdón la línea blanca horizontal la línea blanca esta sirve tanto para BOR como para el ILS existen ILS de distintas categorías está la categoría 1 la 2 la 3 y luego dentro de la 3 la 3A 3B 3C que yo recuerde y cuanto más alto más precisión tiene y dentro de las que más precisión tienen permiten siempre que la aeronave también tenga capacidad de un equipamiento apto para esa categoría de ILS puede aterrizar automáticamente el avión que no se ha inventado básicamente para que los aviones aterricen ellos solos siempre de hecho las aerolíneas la mayoría el tramo final el último tramo ya con la pista a la vista y todo bien situado el piloto toma los mandos manuales y aterriza a mano la mayoría de veces pero cuando hay muy poca visibilidad y apenas se puede ver la pista si que se recomienda utilizar el Autoland siempre que sea posible utilizarlo claro pues no siempre es posible y el avión aterriza solo literalmente solo bueno gracias a las radio ayudas también con el ILS y todo esto pues ya no me voy a extender más y que se creo más pues los sistemas inerciales ILS que quien haya volado ya un avión comercial aunque se haya simulado le suele dará que hay que alinear los ILS ¿qué son? los ILS son unos giroscopios que detectan el movimiento de la aeronave y con esa detección pueden saber cuánto nos hemos movido desde una posición y se alinean junto con un ordenador y el ordenador trabaja en conjunto con los inerciales para saber en qué posición nos encontramos como si fuera un GPS sin serlo o sea no es un GPS pero claro nosotros al estar en Alicante en esta posición sabemos que estamos en estas coordenadas entonces le introducimos ordenando esas coordenadas aunque no sepamos por qué no tenemos GPS aunque no tenga un GPS para saberlas nosotros cuando estamos en un aeropuerto sabemos en qué coordenada está ese aeropuerto entonces se introduce se pone esas coordenadas se alinea y más o menos ya a partir de que esté alineado cuando nos movamos va a detectar hacia dónde nos movemos a qué velocidad nos movemos entonces va a saber en todo momento dónde estamos con una precisión no sé hasta qué punto alta pero con bastante fidelidad y es bastante fiable y eso permitió que para cruzar el Atlántico sobre todo de primeras el océano en general pues se pudiera utilizar un ordenador que conjunto con esto funciona parecido a un GPS se le pueden poner unas coordenadas de GPS y más o menos va a ir con una precisión bastante aceptable hacia esas coordenadas y eso permitió mayor facilidad para el vuelo transatlántico sobre todo que fue el primero que más interesaba luego a lo mejor por el Pacífico etcétera y posterior a eso ya se inventó el GPS que evidentemente eso funciona con los satélites y nos permite en todo caso crear una ruta una ruta que va siguiendo la ruta ya automáticamente sin tener que preocuparnos demasiado de que ahora hay que mirar porque con los BOR hay que estar pendiente de interceptar esta radial ahora este otro radial ahora hay que cambiar de frecuencia este agor interceptar ese radial entonces eso se hace constantemente a mano mientras que el GPS lo hace prácticamente solo y además con una precisión tremenda y sin depender de radio de radioayudas sin estaciones de radio que estén situadas en un lugar porque claro eso te limita mucho porque depende de la ubicación de esa radioayuda para ir creando rutas en cambio el GPS te deja una libertad que no te dejan esas radioayudas y por ejemplo yo aquí he preparado antes una una ruta cortita de hecho en Alicante estoy yo torpe estoy torpe es que no suelo utilizar este tipo de GPS cada avioneta cada avioneta lo tiene distinto yo no estoy habituado a este GPS y desde luego que es que me da un poco aquí yo le he cargado aquí lo que es la salida instrumental que ya tiene unos cuantos puntos y aquí tienen nombres ¿qué pasa? que estos son waypoints la mayoría de estos USR no es un waypoint es un punto que dice interceptar el sumo mitos son puntos que tienen un nombre y que ese nombre está asociado en la navegación aérea porque existe una base de datos que se va actualizando además en la que dice que sumo tal cual está escrito ahí corresponde a las coordenadas geográficas tal entonces el GPS sabe que cuando dice sumo lo que quiere decir es volar a estas coordenadas geográficas y mitos lo mismo así con todo luego también están las aerovías que yo con este aparato no me aclaro y no consigo hacer que se carguen yo creo que se puede pero yo soy torpe no conozco este GPS lo suficiente como para cargar las aerovías y y vamos a verlo porque lo vamos a ver gráficamente a ver si ya digo yo que soy más torpe aquí con este aparato que que pagarle un mono que ese tío aquí está aquí está al fin bueno aquí le quitamos el rango y veis esa línea de aquí es que aparte eso está mostrando como espacios aéreos esta línea blanca sería la ruta hasta Ibiza con Russell los puntos los va poniendo y la vamos siguiendo y claro así es la navegación más sencilla que hay es sencilla en cuanto a que el avión lo hace todo pero es claro hay que aprender a utilizarlo pero una vez que sabe utilizarlo el avión lo hace todo y por eso digo que al final al fin y al cabo acaba siendo la más sencilla y la más actual ya les digo yo que en cada sitio en cada esto funciona de una manera ¿qué tenemos más por aquí? esta radio esto funciona con los temas de sonidos de audio control aquí creo que al desactivar este al desactivar que no me deja creo que evita que se escuche a a la frecuencia de radio el nav 1 no hoy es el pitido aún no ahora no joder no me dejen mal ahora ese pitido lo emite el bor que tengo sintonizado ahora mismo que es el de alted aquí veis el DME que decía yo antes distancia 1.1 el radial aquí me pone que estoy en radial 6 y el bor de alted es que esto el GPS es que además me lleva más allá el GPS el instrumento este de aquí me lo lleva más allá de nivel la estación de bor y en general también los NDB y el ILS además emiten en paralelo una señal en código morse que son esos pitiditos que habéis oído en las cartas normalmente pone el nombre que son dos o tres letras por ejemplo ALT alfa lima tango en código morse pues yo no sé el código morse pero pone como se escribía en código morse alfa lima tango AL-A-A-E-L-E-T entonces debajo de ALT pone también punto, raya no sé qué lo que sea que es el código morse entonces si no sabes el código morse por lo menos te ayuda a decir tengo que esperar corto, largo corto, corto, largo repetido para decir vale, sí estoy sintetizando el correcto es para eso básicamente para escuchar vale, sí es el correcto ¿qué tenemos aquí? vale este es el autopilot aquí funciona así mayormente esto controla la mayor parte del autopilot y este de aquí es el transpondedor vale ¿para qué es el transponder? ¿qué es el transpondedor? squawk en inglés transponder, transpondedor o squawk el código squawk estos números son el código squawk primero es un esto un uso un código de 8 es decir de 0 al 7 8 números contando el 0 son 8 números no usa 9 ni 8 el 8 y el 9 no se puede utilizar en estos códigos ¿para qué se utiliza? eso es como una especie de matrícula pero de radio es decir los controladores sobre todo cuando tienen radar el ordenador que tienen los controladores y el del avión para que tengan ahí una mejor sincronización y saber quién es quién utiliza una especie de un código que es confundido con una especie de matrícula que envía el código a la estación del ATC y el ATC ve el código claro el ATC normalmente asigna un código los controladores le asignan un código que tiene que ponerlo por ejemplo supongamos que 7002 si dicen 7002 se pone así ahora mismo estaría stand-by esto también hay que moverlo para que emita realmente hay que ponerlo así en altitud esto simplemente emitiría el código y poco más esto es una prueba para que funciona y stand-by esta que no emite entonces ¿qué hace? estos aparatos son capaces de proporcionar información al radar al radar secundario porque a ver los ATC los controladores tienen un radar primario y un radar secundario el radar primario es simplemente detecta que ahí hay algo o sea detecta algo o sea un radar que detecta que ahí hay algo entonces ve que hay un avión si hay un avión detecta que hay algo entonces el radar primario sabe que hay algo pero no tiene suficiente información de ese algo ¿y qué es el radar secundario? pues es el complemento al radar primario de modo que el radar secundario hace que conecten el radar secundario que tiene los ATC con el del avión y se intercambia información automáticamente entonces se le da el código que le ha proporcionado el ATC coincide bueno coincide y aunque no coincida también bueno y entonces cuando se le da un código ese código y se le emite claro también hay que emitirlo si no se le da aquí emitir no emite pero intercambia con el controlador información como la altitud puede ser y en algunos casos da mucha información dependiendo de la tecnología que tenga instalada el transponder de cada avión en este caso puede retransmitir la altitud a la que vuela y de esa forma el radar avisa al controlador de que la altitud está volando y en general algo más pues aquí ya no queda nada aunque a lo mejor sé que me gustaría interrumpir y hacer una pequeña demostración de los instrumentos sobre todo del del NDB voy a poner avión en el aire ahora y cuando esté en el aire intentaré hacer una pequeña demostración de cómo funciona pues bueno ya estoy en el aire y vamos a ver ahora un poco la demostración de la navegación instrumental recordar que en este caso aquí nav significa instrumental convencional y gps significa seguir la ruta del gps vale en primer caso había dicho aquí me dice AI AI es el NDB de Alicante con frecuencia 330 y aquí vemos la aguja que ya no mira hacia el oeste bueno aquí no lo he ajustado yo tampoco pero más o menos si más o menos está esto aquí donde yo miro vale que dice que lo tenemos en unos rumbo 2 2 8 0 más o menos 2 8 algo entonces que haríamos si viro hacia el sur pues estoy siguiendo ahora con Autopilot si viro hacia el sur vamos a ver como va modificándose la aguja aparte de que esto gira pero bueno bueno esto se va ajustando nos dice que ahora está a la derecha al virar yo claro ya no lo tengo detrás sino a mi derecha porque yo he virado además esto lo intenta acompañar y vemos que ahora conforme vaya virando al sur también debería esto ir yéndose poquito a poco la flecha amarilla más hacia abajo poquito a poco la verdad que cuanto más lejos pues más le cuesta vamos a quitarle un poco de esto que si no le va a costar coger velocidad vale vemos que es que es muy poquito a poco pero va poco a poco esto variando ¿qué tenemos aquí? el board el board me dice from ¿por qué? aquí el board yo sé que más o menos lo tendré un poco por allá en el punto en que hace el cambio de tú a from es que vale está un rumbo yo calculo ¿veis? ¿por qué cambia esto? por lo mismo que estoy diciendo porque como me estoy moviendo sobre el board el rumbo estará sobre unos 90 grados 2,8,0 vamos a ver radial voy a volar a la directa radial pero primero vamos a ver sobre el 2,8,0 2,7 algo o 2,8 ahí tenemos 2,7 algo así sería ¿qué pasa? ahora quiero volar hacia el board pongo NAD y va a virar solo el avión va a virar solo la camioneta y va a intentar interceptar para volar hacia el board ¿por qué? porque en realidad que he puesto 2,7,0 en realidad no estoy sobre el 2,7,0 estoy sobre el otro ¿por qué? cuando ponéis tú y ponéis esto ahí estáis sobre el opuesto o sea estáis en llegada rumbo 2,7,0 o 2,8,0 vale todo lo que tú quieras pero realmente estáis sobre el radial opuesto cuando dices front ahí sí que estáis sobre el radial que dice en la que habéis seleccionado aquí vemos también que a ver ahora ha vuelto a cambiar pero que entraba 2,8,0 más o menos está casi en 300 casi en 300 de esto 2,9,0 el NDB se ha modificado y conforme nos vayamos acercando también porque sé que está más o menos al pasar el aeropuerto el aeropuerto está ahí al pasar el aeropuerto está por ahí por esta zona el NDB cuando lo pasemos veremos como esto de repente da una vuelta ahí brutal y el BOR no va a pasar nada lo único que a lo mejor durante un momento mientras que lo sobrevolamos perdemos la señal donde también tenemos aquí la distancia estamos a 4 millas del BOR el DME acordaros el DME en este caso pues hay que utilizar la pantalla de GPS para saberlo y estamos como dice aquí ¿qué dice aquí? BOR estamos en el radial 0,99 aunque estaremos volando hacia el 2,79 o sea se ha volado al 2,79 queremos salir por el 2,79 pero estamos entrando desde el radial 0,99 en rumbo 2,79 según esto estaríamos 3,1 millas esto a lo mejor lo pase un poco más rápido no sé porque claro la vieneta es lenta o disfrutamos de las vistas de Alicante Alicante se queda por allá el Che eso de ahí creo que no lo voy a leer por ahí está por ahí el Che el BOR está aquí creo o esta zona o ahí o está este circulito creo no, eso no es un circulito ah, ese es el BOR ahí sí 100% seguro es el BOR que puede pasar que cuando lleguemos se vuelva loco por eso cuando se va a sobrevolar un BOR lo mejor siempre es cuando falte muy poquito utilizar el Heading porque veréis como las líneas se vuelven locas voy a ponerlo en Heading Heading veréis como ahora esta línea se vuelve loca cuando sobrevolemos una milla ya a partir de esta milla ya podría volverse loco bueno, tú en cualquier momento se va a volver loco porque claro cuando sobrevuela no tiene claro sobre qué radial está está justo encima de él no sabe qué radial está se está desviando veis se está desviando la línea blanca yo como voy en Heading no voy a perderlo más o menos aproximadamente voy a seguir se vuelve loco ahora cambia estábamos sobre ha perdido la señal no sabe venir a distancia ahora sí la ha recuperado y ahora ya no pone From digo tú sino pone From la flechita ha cambiado ya no mira hacia arriba sino hacia abajo y poco a poco se va equilibrando y como vemos también esto ahora ahora es que siguiendo esto va a cambiar la flechita esta vamos a ver como va a cambiar girando ella sola una barbaridad lo más probable esto poco a poco es que conforme nos alejamos va leyendo mayor precisión pero también si el viento me está desviando es otra cosa pero ya poco a poco vamos a ver también la línea amarilla como se va a desviar puedo darle a nav ya voy a darle nav ya nav vale ahora va a corregir un poquito para interceptar correctamente el radial y ahora veis que pone 278 claro estoy desviado muy ligeramente a la izquierda entonces me dice 278 y no 099 vamos a seguir viendo como la flechita es que tiene que quedar muy poquito de hecho bueno si se ve aquí es este simbolito este de aquí hasta que se pase poco a poco evidentemente se tiene que ir notando cuanto más cerca más se tiene que notar aquí teniendo la referencia al GPS el AI que además vemos que pone AI y ahí pone AI también se tiene que ir notando se tiene que ir notando cada vez más cuanto más cerca más se nota ¿veis? la línea amarilla como se va moviendo y además va apuntando ¿veis el avión? ¿dónde está? ¿dónde está apuntando? ¿dónde está el avión y dónde apunta la flecha? y es que bueno quería más o menos mostraros eso ¿veis? es que ahora cada vez es más exagerado el cómo va virando la flecha cómo se va girando más y más es que ahora es muy exagerado hacia el norte es que es tan obvio que ya creo que ya queda claro ¿no? ¿cómo funciona cada uno? pues eso hay algunos aviones con instrumentos un poquito más avanzados tienen algo similar o que permiten intercalar el board el gear board o ADF o ADF que es el NDB para ver una flechita que dice hacia dónde está que el board en este caso no podemos verlo así en lo mejor de los casos podemos utilizar lo de la flecha que cuando cambia en front a tú ahí es que está a 90 grados y ya está ya estaría espero que se haya sido útil esta lección y nos vemos en la siguiente